Música Yo creo que hay mucha farsa, ¿no? Se le da todo, mucho bombo y platillo Mucho sensacionalismo Yo creo que se exageran incluso las cosas Para aparentar más, es el más difícil todavía Yo qué sé, yo ando un poco perdido por ahí Parece que si no consumes Que si no sabes lo que ha hecho fulanito de tal O el último que se ha vendido Desde mi punto de vista más a lo comercial A lo aparente y al demostrar a todo el mundo El no sé qué Pues que no estás en la onda Y bueno, y estamos Bueno, pues unos cuantos Yo tengo un montón de amigos que practican Esto mismo que me gusta a mí Y que no sé cómo plasmarlo, ¿no? Que es ese estilo de sencillez De austeridad De que no hay un equipo grande de gente por detrás Que luego nunca aparece, además Que parece que no Que hay de un tío solo hasta no sé dónde Joder, luego resulta que ves unas imágenes aéreas, ¿no? De un helicóptero Joder, ¿un tío solo? Si esas tomas son desde el helicóptero Y como nos gusta plasmar Pues que hay otra realidad Hay una gente que Que el gasoil le cuesta dinero Para irse hasta Gavarní Que si se le rompe una cuerda Pues como a mí Pues que te llevas un disgusto Que las cuerdas son caras, ¿no? Que tampoco llevas unas cámaras de 3.000 euros Que llevas una cámara de fotos Que te ha costado comprarla Que has mirado mucho el precio Bueno, no sé Que te guste escalar Que te guste escalar sin más Aunque incluso como a mí Te guste también el filmar Enseñar a los amigos Pero no exagerar No engañar No contar lo que no es Sino bueno Pues plasmar A poder ser con muy buena calidad Pero con muy buena calidad también Dentro de unos márgenes Me busco un patrocinador Y en base al patrocinio Ya monto aquí un tinglao Que empieza a desvirtuarse De lo que es la verdad, ¿no? La verdad es Que tú no te agarras a un clavo Porque te da satisfacción No agarrarte a él No para luego tener que contarlo He pasado así He pasado asado Si la gente que se agarra al clavo Disfruta tanto como yo Para mí, pues que se agarren Sin más Me molesta más Cuando te agarras al clavo Pero lo ocultas, ¿no? Que puede venir un poquito Ahí está lo comercial, ¿no? Vemos tanto hoy en día Incluso en la televisión Está tan de moda Todo lo relacionado con la montaña Hasta los rescates Yo creo que hoy en día Se les está dando bumbo y platillo Y en todos estos sitios Pues veo que Joder Que parece que da igual, ¿no? Que se rompa una chamarra Que se moje un saco O... Y eso es Es muy diferente A lo que el alpinismo Me ha enseñado a mí, ¿no? Hay que comprar revistas Hay que estar en internet Hay que consumir Al final Mira Tú puedes estar como forma de vida Practicando el alpinismo Sin consumir Tú estás ahí Estás en el lugar Puedes estar haciendo habitualmente Una actividad Vamos a llamarla X Alguien en el entorno Hace puntualmente Esporádicamente Una vez en su vida Incluso, diría yo Esa misma actividad Esa actividad X Y hasta el entorno más cercano Viene a... A contártelo Aunque sea mentira Eso A mí, por ejemplo Me... Me... Me da insabor La verdad Que dices Joder ¿Qué me cuenta a mí este tío? Me hace perder un poquito El... El norte No sé Tengo la brújula un poquito Desimantada Sin trampa Ni cartón Sin intereses comerciales Sin productoras Ni especialistas Sin más interés Que el recordar Y las ganas De experimentar sensaciones Igual que nuestra forma de escalar Sin desconexión De experimentar sensaciones Más interés Escolar SD Yo ahora mismo no puedo ni ir hasta Gavarni, ¿no? Ahora mismo solo el viaje es un hecho, no puedo llegar. Tengo unos dolores... Bueno, ya lo veía venir. Este es el primer muro. Este es el segundo muro. Este es la Loís, bueno, Aliento el Diablo y otras líneas más. Este es el tercer muro. Bueno, pues ahí arriba están nuestros sueños. Ayer subimos los dos muritos. Nos encontramos con unos chicos que van para arriba a ver si ellos fijan la cuerda por lo que nos comentaron. Y si no, pues habrá que volver a subir. Bueno, el tema es que subimos a localizar nuestra cuerda, que la habíamos dejado ahí fijada y nos la habían quitado. Y la verdad es que no la encontramos. No sabíamos en ese momento dónde se encontraba. Bueno, pues ahí en la línea de Aliento, en el primer colgante, estarían... El primer colmillito ese finito, Oriol y Corominas, que les dejamos ayer a la noche. Y parece que están entrándole ya al colmillito. Pues es la ilusión. Es la ilusión la que te hace... Le lías a tu chica, coges la furgoneta, te vas a gabarnir... Bueno, y el fondo de todo es el poder hacer un porteo, llevar hasta Sarradez o hasta debajo de lo que es el tercer muro, pues un petatillo con gas, con comida, con unos cuantos víveres que luego te quiten algo de peso de la mochila. Y al de unos días poder tener allí un pequeño sustento para poder ir a escalar y con unos amiguetes a los que tienes que liar, pues grabar en buenas condiciones, con un poquito de confort. Entonces nada, pues te coges, te aproximas por allá hacia Sarradez, vas viendo un poquitín las campas, en qué estado están, porque vas a tener que mandar gente también que transite por estas campas, que pueden llegar a ser peligrosas. En fin, es toda una parafernalia que te pasa por la cabeza con grandísima ilusión y que se puede o no se puede. Los vendedores de humo, payasos con trajes de lujo, niños perversos. Bueno, y este Izaskun le he dejado sola, ahora parece que llega gente. Eso está al lado del refugio de Sarradez. Como tengo la espalda muy jodida, he venido a ver el segundo muro, el hielo y demás, y no he subido material, pero claro, he visto este planchón, que ya lo conocía. Y bueno, ya estoy saliendo, a ver si ven por ahí abajo los esquís. No sin tensión, como siempre, pues más difícil de lo que parece. A mitad del muro ya no hay marcha atrás, pero he disfrutado un montón. Yo creo que lo necesitaba. Pues aquí le he dejado a la jefa, en este colladito, al lado del refugio de Sarradez, que está ahí a la derecha de ella en la pantalla, y detrás, allí al fondo, la Alois. Impresionante. Bueno, de momento ya hemos llegado al refugio. Esta es la entrada. A ver cómo está. Bueno, aquí vamos a tener que buscarnos la vida para entrar. A ver si está abierto o qué. Bien, tiene buena pinta. Aquí vamos a pasar, hice así yo, la noche. Yo aquí ya sufría ya de la espalda. Ya empecé con muchas molestias, pero bueno, no quieres pensar más que son contracturas, machacaba mucho también, entonces, bueno, pues que ya se pasará. Y bueno, y si no se iba pasando, como está siendo el caso, pues también pensaba, me daba fuerzas, ¿no? Digo, bueno, pues el día que no pueda venir, tengo ya un buen recuerdo, ¿no? Pero bueno, no quieres verlo, ¿no? Yo tenía las cosas bastante claras. La idea, pues, voy por Sarradez, aprovecho para pasar el fin de semana a gusto, una zona que me encanta. Llevo un pequeño depósito de gas, de algo de comida, para tener allí un pequeño remanente. Si viene más gente a echarme una mano, pues estén relativamente cómodos. Y abro toda la huella y valoro un poquito el estado de toda la travesía, de la campa superior, que puede estar peligrosa. Y bueno, pues poquito a poco voy preparándome el terreno. Bueno, pues hemos venido hasta aquí de paseo. Seguro que se oye ruido de viento. Ahí hemos visto la Lois, el fondo del circo, tremendo. Pero ya estamos acabando la actividad y vamos hacia el cochecito. Ahí abajo está el parking. Vivaquito en Sarradez. Y hasta la brecha rolando. Hemos estado debajo del tercer muro. Muy bonito todo. Ver como la vida pasa. Pasa de ti y no se detiene. Te quería preguntar, que oye algo de que hace una película Luismi. No sé si sabes o algo. Sí, pues nada, vamos a ir a grabar y a grabar los tres muros que tiene ilusión y nada, pues a ver, haz lo que hacemos ahí con esta gente. A ver si se haga bonito. Yo iría a poner a hacer lo que pueda, a ayudarle lo que sea. ¿Y quiénes vais? Vamos Luismi, viene Goiz, viene pues una, bastante gente. Unos cuantos, una tola buena, sí, sí. Ya le he dicho yo que para poner cuerdas y cosas de esto ya me enrollaría, a ayudarle un poquillo a grabar y tal, sí. Pues bien, bien. Yo intentaré salir ahí a tope por Alois, dándolo todo. Bueno, pues a ver, a ver si hacemos algo. Bueno, cinco y media de la mañana son ya. Yo desde las cuatro y pico ando paseos por el salón de casa, hablo bajito porque no quiero que se despierte Izaskun. Y bueno, estoy hasta el gorro ya de que sean así todos los días. Esta semana tengo un poco de ilusión. Ya os contaré. Esta semana, pasado mañana voy a a la unidad del dolor a cruces. A día de hoy pues estoy con un par de pastillas de morfina por la mañana, otras dos por la noche. El dolor no me deja, no me deja vivir. Es el que me ha ido deteriorando estos dos últimos años ya. Sin más, ¿qué os voy a contar? Mira, aproximadamente aquí en esta zona aquí está el refugio de Sarradez. Luego se viene, toda la aproximación va por estas campas de aquí, que ya cuando llegas a esta altura pueden estar un poco peligrosas. Y nada, se flanquea, se flanquea, toda esta gran campita también, todo por aquí, hasta llegar aquí, donde está el comienzo de las vías Alois, Aliento con el Diablo y alguna que otra más. Y bueno, esto es lo que es el tercer muro. Este sería el segundo, todo este corte, y este sería el primer muro del que se viene andando desde el fondo, desde Gavarní. Esta foto es muy descriptiva, está muy bien. Esto sería la brecha de Rolando. Aquí la idea se va consolidando. Voy liando unos cuantos amiguetes, van cogiendo un poquito la idea de la ilusión que tengo yo de grabar el tercer muro en buenas condiciones y sin movimientos de cámara y demás, porque siempre vamos estresados, solo escalar, escalar. Y bueno, volvemos ahí a Sarradez, vuelvo con Egoitz y nada, la idea era lo que hicimos, coger, pasar una noche tranquilamente en el refugio, avanzar por todas estas campas, llegar al tercer muro y dejar el largo de Artifo, o bueno, el más expuestillo así duro, que es como largo y medio, casi dos largos, dejarlos con una cuerda fija para volver allí al de dos o tres días con el resto de la gente a la que había liado para que tengan más facilidad de estar por encima nuestro para filmar en condiciones. Bueno, aquí bajo el tercer muro de Gavarni, comenzando la Alois, nos encontramos con Martín Elías, Remir Aborde y otro compañero de ellos, que no sé cómo se llama, que le estaban entrando a Aliento del Diablo y era la primera acordada de la temporada. Nosotros, nuestra intención, pues bueno, hacer el largo de Roca hasta pinchar en el hielo y dejar nuestra cuerdita fija para poder pasar con facilidad. Cuando hasta el aire te abandona y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho destrozando tu sonrisa, cuánto frío hace en Saturno, mi amor. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja desierto y sed, déjate acariciar por esta canción, que todo pasa, confía en ti, confía en ti, terminaremos bailando, brindando en algún bar, estoy a tu lado. Es curioso el chasco que nos llevamos Egoitz y yo la primera vez que pasamos por aquí, que veníamos con más miedos que vergüenzas, que resulta que aquí había una cuerda fija y que, no sé, llevaba un montón de años porque estaba ya muy deteriorada. No sabemos si sería incluso de los aperturistas, pero bueno, no tengo esos datos. Lo cierto es que ha estado un montón de años puesta esa cuerda. Bueno, decidieron quitarla, no tengo ninguna objeción, la verdad que estaba muy peligrosa y demás, pero nadie hablaba de la existencia de esa cuerda. Cuando tú pedías datos para ir a esa zona, nadie te decía, bueno, oye, que en el peor de los casos te puedes agarrar. Mira, este tipo de tomas en estos lugares son los que a mí me motivaban. Siempre sacábamos las tomas como esto, pues estás escalando tú aquí, ves a los de alaú, joder, esta toma es bonita, sacas nervioso, movida y demás. Y esto es lo que a mí me motivaba pues para decir, joder, venimos aquí, que esto es un lugar espectacular o a mí al menos me lo parece y me encanta y joder, grabamos estas escaladas que es lo que hacemos, pero bien grabada y bueno, pues para tener un recuerdo como quien dice. Aparte de esto, pues el reto también de lo que me gusta a mí es, joder, escalarlo tú, grabarlo tú, editarlo tú. Es algo que también motiva sin llevar una productora por detrás que luego parece siempre que no está, sin llevar unas súper cámaras profesionales, es decir, con el mismo estilo con el que escalamos que es un estilo modesto, austero, bueno, el estilo alpino, por decir así, llegar a ver luego en tu casa y con tus pequeños medios una grabación pues lo más bonita que puedas. A ver, venida tú, artista. Bueno, ahora lo es mi, ahora voy a ir a la grabación precaria, desde ahí ya nada. Eso precario, chau en su puta madre. Ahora que usted no sube el artífice y las virguerías y de bueno, un microfisurio de mal de mierda pioluet y gancho. Esto es la realidad. Es un máquina. Ni reunición a cojonote. Bueno, nos ha caído noche, lo típico. Aquí estamos, a ver si se ve algo, en una pequeña repisita. Estamos derritiendo nieve, a ver si el alumbro de Goits que ni se le ve. Estoy muerto. ¿Muerto matado? Estoy muerto matado. Ahí le tenemos. Estamos debajo de una roquita, aquí, en la ladera, esta entre el segundo y tercer muro, hacia abajo, pues da la risa. Hacia abajo, no sé si al fondo, fondo del todo se verán las luces de Gavarni. Allí, aquello del fondo, fondo, es Gavarni. Y aquí, la sensación de caída es constante, inminente. Entonces, hemos parado aquí a darreter un poco nieve que llevamos todo el día sin parar. Hemos dejado fijada la cuerda en los largos de Artifo de Alois, que menuda bromita. Y nada, pues suave, suave, a ver si conseguimos llegar hoy al refugio, Serradez. Todavía nos quedará hora y media o por ahí. Está peligrosín. Bueno, vengas, Serradez, se corre el refugio para jugar. Ya, faltan. Esto ya te enseño a botar. Pero ahí lo tenéis. ¿Eh? El miedo que he pasado, Fermín. Ha ido más tenso que el arco de Robin Hood. ¡A buen dios! Fermín, a ver si te animas, que ahora ya está fijado a la cuerda. Bueno, pues a la mañana siguiente, pues echamos unos larguitos ya con la satisfacción de que llevábamos el plan hacia adelante, que habíamos hecho el trabajo duro, digamos. Y bueno, con eso de tomárnoslo con un poquito calma y de no, venga mañana mismo, no, pues venga, vamos a hacer otro porteo y ya venimos ya con la cuertita puesta a filiquitar y a filmar. Vamos a engañar a unos amiguetes y a ver si nos siguen el rollo. Me va por todo lo contrario. Esto habría que prepararlo porque si no, nos va a quedar bien. No, no, pero no has dicho tú que es la realidad, la verdad. La realidad, para que quede esto no se... A la imagen, digamos que no pase esto, que, hostia, es real, pero las imágenes movidas no quedan bien. Bueno, en este momento, pues habíamos quedado por Ogoño con varios amiguetes para contarles que estaba todo listo y bueno, para liarles para ir a grabar ya directamente. teníamos la cuerda fijada, había gas, había comida, habíamos llevado unos porteos y bueno, pues se podía pasar un buen día grabando y escalando. pero, pero, siempre hay un pero. ¿Qué había pasado aquí? Pues que dos días después de fijar nosotros la cuerda, estas palizas y las grandísimas ilusiones, pasan unos señores por allí, se suben por nuestra cuerda y al bajar y al bajar deciden quitarla. Para mí, el venir a escalar en Gavarní con la intención de subir un día un petate, de fijar un poquito la cuerda, con el ánimo definitivo de venir a grabar la escalada de esos tres muros, pues me estaba sirviendo todo esto, pues casi sin darme cuenta de terapia, porque yo estaba empezando a estar bastante machacado ya de mis dolores, de espalda, veía que ya cada vez podía hacer menos cosas, correr ya no podía, definitivamente había hecho todas mis pruebas. Estaba todo el día entre masajistas, fisioterapeutas, osteópatas y demás. Vale, aquí la idea la propone Goitz. Luismi, ni tres muros, ni grabaciones, ni historias. Vámonos a Gavarní, nos hacemos la fresante, escalamos despacio, tranquilos, lo que no hacemos nunca. Y nada, un larguito va, otro larguito viene, ¡pum! Planchazo, ostión en la cara. ¿Habrá que animarse un poco o qué? Sí, últimamente en las costas pintan bastos. El gelazo que te has recibido, pero bueno, estamos aquí, tío. Yo es justo lo que necesitaba, ¿no? Para subir la moral, pues es un gelazo en la cara. La verdad que me dio un golpe fuerte y un ratito después ya no sabía ni qué hacer, ni en qué pensar. ver cómo la vida pasa, pasa de ti, no se detiene, cómo se puede caer hasta el suelo y luego más. cuando hasta el aire te abandona y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho destrofando tu sonrisa cuánto frío hace en Saturno, mi amor. ahora que estás perdida que tu mirada solo refleja desierto y sed déjate acariciar por esta canción que todo pasa confianza. Confía en ti, confía en ti y terminaremos bailando brindando en algún bar. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo refleja Desierto y sed, déjate acarifiar por esta canción Que todo pasa, confía en ti, confía en ti Terminaremos bailando, soñando en algún bar Estoy a tu lado Estoy a tu lado Estoy a tu lado Pues esta era la idea, ¿no? Venir a hacer un movimiento con calma y para casa Yo creo que la rabia que tenía ahí adentro, el cansancio, la racha de la vida que estaba pasando en ese momento Yo veía que esto se acababa, que no iba a poder estar muchas veces ahí Y le dije a Goiz que no me bajaba, que no íbamos para arriba, ¿no? Había vuelto a coger la ilusión Bueno, aquí ya comenzamos lo que es el segundo muro Y ya un poquito más tensos y más rapiditos Porque por encima nuestro van Oriol y Corominas Y como se han enterado que se ha picado ya Y que se está haciendo bastante bien la vía del tercer muro, aliento con el diablo Pues ellos van para arriba, pasarán la noche en la base y mañana la culminarán Claro, todo eso hace que a nosotros nos esté cayendo todo lo que van tirando ellos Y te tensa un poquitín y hace que las cargas sean un poquito más desagradables Ya oís en el casco cómo suena continuamente A los sueños que entre miedo se perdieron Aquellos que murieron poco después de nacer Y soñar lo que al alba de pasar Para poder espantar tanta pena Rutina y soledad Bueno, como no hemos podido de otra manera Aquí estamos, acabamos de culminar la parte alta del segundo muro Estamos de nuevo donde estuvimos hace dos semanitas Debajo del aloís Pero esta vez nos tenemos que ir para abajo Porque como nos han quitado la cuerda Bueno Bien, pues bajarse de aquí supone pues estar rappelando un buen rato Por muy 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 apurado que quieras Diez rápeles no te quita nadie Entre diez y doce rápeles Si tienes que montarlos a balacos para ir montándolos A veces los montamos al subir Bueno Sobre la marcha Y luego pues si apuras un poquito Y destrepas en alguno que otro La parte baja están Están montados los descuelves Pero vamos Que diez, doce rápeles No te quita nadie Un buen rato Confía en ti Confía en ti Terminaremos bailando Brindando en algún par Ahora que estás perdida Que tu mirada solo refleja Desierto y sed Otra vez más de noche Usamos unos mantas Empezamos de noche Acabamos de noche No sé cómo lo hacemos Eh, pero la elite allí está durmiendo Y nosotros a la furgo Otra vez vamos a derretir un poquito de agüita Porque estamos ya cansaditos Hemos hecho dos muros Contrato, pronóstico A mí la reserva hace tres horas que se me ha agotado Y mira, ya todavía Todavía da Funcionando Bueno, pues de aquí Hora y media al coche Y palizón guapo que nos hemos metido Pues ahí arriba están nuestros sueños Ayer subimos los dos muritos Nos encontramos con unos chicos que van para arriba A ver si ellos fijan la cuerda Por lo que nos comentaron Y si no, pues habrá que volver a subir Bueno, pues hay en la línea de aliento En el primer colgante Estaría el primer colmillito ese finito Oriol y Corominas Que les dejamos ayer a la noche Y parece que están entrándole ya al colmillito Yo quería hacer una película Pues bien grabada De lo que es una escalada Para mí tan bonita y tan seria A pesar de que está ahí cerquita Como es el encadenamiento De los tres muros de la barniz Que a día de hoy se hace en el día No es fácil tampoco hacerlo en el día Sigue siendo todavía un reto Deportivo muy potente Pero que hasta hace no mucho tiempo Se hacía en varios días O sea, no se concebía El escalar los tres muros de tirón Bueno, a la farmacia y a por morfina Pues yo el año pasado veía venir esto No veía venir, no sé el por qué Pero me veía pues como ahora Me estoy viendo en el vídeo Y aquí estamos Esta es la situación El secreto de mi alegría Que bonita ella es Que bonita Bonita Y estaba todo como para ganchear Tic tac, tic tac Desplomado un poco Como algunos de los largos de abajo Que hemos hecho Joder, peldaños Desplomado un poco Había que hacer fuerza Pero ganchando Yo con la sonrisa, tío Con la fuerza del rocadrobo Esas cosas son fáciles Estas cosas son fáciles Oye, lo que estamos grabando También no estás grabando vos Ahí está Godz saliendo Y tirándonos lo mínimo que puede Pero aún así Es la guerra Me cago en lío Vamos a comer esta vez Y pues esta vez de nuevo con Egoits Y vino Íñigo también Las condiciones seguían bien Y bueno, pues como nos gusta escalar Decidimos que ahí estamos otra vez Hacia el segundo muro Yo este día aquí decidí Pues soltarme ya de la cuerda Y andar por las campas tranquilo Pensar un poquito Meditar Porque andaba con la cabeza Con tanto rollo De lo que había sido Mi ilusión un poquito Que se había ido al traste y demás Y les dejé a estos Que continuasen por el Por el segundo muro Empezaron ahí a su aire Y tal Y luego va Al de un ratito descansar De firmar un poquito y así Me entraron ganas Y bueno, pues les cogí Luego a mitad de muro Fui ya por mi cuenta Y nos volvimos a juntar Un poquito más arriba otra vez Y ahí tuvimos nuestra aventura Este día hacía frío Era un día bastante frío Y de condiciones bastante fiables El hielo estaba duro Costaba un poco progresar Pero eso suele ser Bueno Suele ser fiable Sin embargo Pues como a veces pasa Y también Había zonas donde Extrañamente Con ese frío Pues chorreaba mucho agua Chorreaba bastante Bastante agua Desde el suelo Ocupando los sueños Aprendiendo a volar Y cuando todo va mal Es el momento de dar Lo mejor de ti Desde el suelo Ocupando los sueños Aprendiendo a volar La curiosidad Contra viento y marea Y cuando todo va mal Es el momento de dar Lo mejor de ti Desde el suelo Desde el suelo Ocupando los sueños Aprendiendo a volar La curiosidad Contra viento y marea Bueno, no es broma Nos acaba de caer una avalancha Le ha arrancado a Íñigo Es una cascada de nieve Muy húmeda agua Y voy a filmar Porque bueno Basta que venimos aquí A estas movidas De momento estamos amarrados Le ha arrancado a Íñigo Hemos visto Putas Ha sido una bolsa de agua Una placa Y debajo una bolsa de agua ¿Ondosados? Vale Yo he arrancado para arriba Porque estaba acojonado Pensaba que estaba todavía Sin atarme He dicho Hostia, estoy sin atar Y he arrancado para arriba Y estaba ya atado ahora Menos mal Bueno, ha roto una bolsa de agua Arriba De la cascada Y nos ha venido la bolsa La placa Todo Vamos a intentar recuperar O bajar O marchar ¿Qué es lo que hay arriba? ¿Qué es lo que hay? Sí, sí, pero hombre Ya, ya Ha sido ya medio roto todo Tipo avalancha de agua Yo también Qué frío Bueno, nos ha mojado enteros 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te ha roto a mí, ¿vale? 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 Bueno, bueno, bueno Me voy a quitar el gorro Tengo Tengo 300 litros de agua En el cogote Si me voy a congelar Hostia Yo si no dejo todo Y vengo mañana, ¿eh? A quitar Por la normal Si aguantáis con un poco calma Yo si eso le doy Salvo que me digas Que lo de arriba es riesgo Eso Eso me ha arrancado a mí De la máquina De la cámara de fotos Qué salvaje, tío Puta Soria Bueno Que sea esto lo peor Que sea esto lo peor Hemos pegado Bolita librada, ¿eh? No es broma Bueno, ahí está Goitz Recuperando otro material Que nos vamos para abajo Que estamos heladitos Otra vez Bailando en la cuerda floja Aprendiendo a caer de pie Otra vez Otra vez Otra vez Bailando en la cuerda floja Aprendiendo a caer de pie La verdad que ahora Según estoy editando Viendo las imágenes Que estas no son las que yo quería Estos son retales Pero que los voy a aprovechar Pues veo que Al final dices Pues mira Estás pachucho Y insistes Te quitan una cuerda Y sigues insistiendo Te pega un bloque de hielo en la cara Y jodete Con más rabia insistes todavía Te queda una avalancha por encima Y ya no insistes Porque se acaba el hielo Pero bueno Pues ahí seguimos Mareando la perdiz Y con mucha ilusión Sin más Pues esto Fue el invierno Del año pasado Del 2011 Al 2012 Y la verdad es que Me jode bastante Tener razón Porque este invierno El 2012 2013 No he podido Ni tan siquiera Arrimarme a Gavarni Pero bueno No quería deshacerme De estos recuerdos Pues la mayoría son buenos Y los malos Solo me hacen saborear Con más intensidad Aquellos que me niego a olvidar Que se acostumbre otro A lo que no le gusta Yo insisto en seguir vivo Pero no me va el buen rollito Hay veces que la vida es jodida No niegas la realidad Ojo No estoy depre Estoy en la unidad del dolor Gracias a los que ya sabíais El guion